Amigos todos de Jusapol, en primer lugar quiero trasladaros el más afectuoso abrazo y apoyo de nuestro presidente nacional Santiago Bascal y de José Antonio Ortega Lara, uno de nuestros fundadores. Porque vuestra lucha es nuestra lucha, porque vuestra justa reivindicación salarial es nuestra reivindicación y porque vuestra victoria será la victoria de todos nosotros. Como estáis comprobando, aquí en Zaragoza no está lloviendo, no son gotas de agua que caen del cielo, son las lágrimas de policías y guardias civiles de rabia y de indignación por haber tenido que soportar décadas de sufrimiento, décadas de injusticia, cuando lo estaban dando todo. Son las lágrimas de quienes con lealtad servido a España, quienes han dejado su vida, su profesionalidad y su trabajo sirviéndonos a todos los españoles, españoles que nunca les hemos olvidado, pero cuyos partidos políticos desde las instituciones les han marginado, prefiriendo que policías autonómicas que muchas veces han estado en contra de España y los españoles tuvieran una retribución muy superior a la de ellos. Ya lo dijimos en vuestras asambleas de Palencia, los sindicatos que han vivido cómodamente en los despachos enmoquetados, que han negociado de espaldas a la policía y a la guardia civil, que mientras que vosotros salíais a la calle con sol, con lluvia o con frío, ellos negociaban indignamente a vuestras espaldas. Hoy aquí en Zaragoza, como toda España, les vais a recordar que la policía y la guardia civil no negocia con la dignidad de su salario. Y para terminar, gritad conmigo, en muestra de gratitud, ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!